Y caros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cold Mobile Y hoy os traigo todas las novedades que se vienen en la siguiente temporada Porque ya ha salido la nueva beta de Cold Mobile Y en ello ya podemos ver que van a venir armas como la CX-9 También rachas de bajas como la C-130 Una nueva granada, que es la granada Napal Que va a tirar fuego, o sea, va a ser una bomba, o sea, se va a cargar el juego Aparte de muchas más cosas y hablaremos de los zombies Así que se viene un vídeo bastante completito de Cold Mobile Pero tengo que decir una cosita Y es que este viene y sale la ruleta del personaje legendario Hidora K Y la voy a abrir en directo Así que simplemente lo cóspito es que el viernes unáis al directito Que vamos a hacer por aquí, por la plataforma roja de YouTube Con eso dicho, vamos con el vídeo que tengo que enseñaros un montón de cositas Hello, chikardones, pues ya no queda mucho para la siguiente temporada Aunque si haya empezado esta última Recordad que solamente dura 4 semanas Y vamos a ver todo lo nuevo que trae esta beta Como en primer lugar la CX-9 o de toda la vida Scorpion Que bueno, os sonará por otros Call of Duty Sin embargo va a venir al juego el modelo o arma Que es de Call of Duty Modern Warfare 2019 Ya sabéis que están traiendo últimamente muchas armas de este juego Y lo bueno de este arma, pues ya lo estáis viendo aquí Tiene la movilidad, porque evidentemente es un subfusil O no sé si en Call of Duty será un fusil Porque al final le cambian como quieren los nombres y las categorías Pero en fin, la puedo describir que es como una Fennec Vale, ya sabéis como está la Fennec o la Vector de fuerte en Call of Duty Mobile Pero lo bueno es que tiene mucho más alcance Tiene un alcance más de media distancia Porque como veis en este juego está destrozando Cadencia alta, gran movilidad Mata bien de medio alcance y de cerca destroza Pues que más quiere, un subfusil en toda regla Así que sin duda tengo muchísimas ganas de probar esta Scorpion O esta CX-9 como la queráis llamar Que vendrá para la siguiente temporada y también tendrá su versión mítica Así que bueno, viene tremenda este arma Y bueno, ponme en los comentarios que os parece que añadan esta arma Y no a lo mejor pues otro fusil o otro francotirador Ya me escribís por ahí Tenemos una nueva letal, en este caso va a ser la Granada Napal Que bueno, esto va a dar dolores de cabeza Porque como veis, y hace su nombre Es una granada que va a tirar fuego como el Molotov La única diferencia es que creo que dura muchísimo más en el tiempo Y su área es un poquito más grande Es un impacto directo como veis capaz de matar hasta dos enemigos Yo supongo que esto lo bajarán un poco Porque si no va a estar demasiado roto Y después dura mucho más tiempo que el Molotov Aquí podemos ver una prueba cuando lo tiran La cantidad de tiempo que se lleva Pero vamos, es casi insta-kill Supongo que esto lo tendrán que ajustar Porque no creo que haya un arma tan potente Perdón, una granada tan potente Que sea capaz de hacer todo esto durante tanto tiempo Pero bueno, ya me escribí en los comentarios Que pensáis Que si no, pues sistema trofi y todo el mundo Y hasta la próxima la verdad Y como racha de baja El AC-130 Sí, sorpresita increíble De parte del equipo de Comovai No me esperaba que pusieran esta racha Y la verdad es una racha que me encanta Que por primera vez tuve la suerte de probarlo En Caldutis Modern Warfare 2 En el año 2009 Mismo sistema Bueno, cambiado obviamente Bueno, a la racha de baja de Modern Warfare 2 también Y como veis tenemos Tres tipos de disparos Que va a ser pues el misil grande de 105 Después tenemos los misiles más pequeños de 40 Y la racha de baja de cerca Que serían de balas pequeñitas Que se disparan mucho Evidentemente no podemos abusar de ello Como veis tenemos un misil de los grandes Que hay que esperar a que se recargue También la de 40 milímetros Son solo 5 disparos Y la de ráfagas pequeñas como esta Son 30 balas, ¿vale? Esto se va recargando automáticamente Cuando lo va usando Y la verdad es que es una racha Que para mapas abiertos Es una bomba O sea, puede destrozar con él Y además aguanta bastante misiles Así que bueno Pues se viene acá lo de Udimobile Decidme en los comentarios Que opináis sobre esta racha Y sabéis justo que os he comentado Que la C-130 Es un avión bastante difícil de derribar Por lo menos 3 o 4 misiles Pero es que ahora la ventaja De lanzador, ¿vale? Te va a permitir En vez de tener una munición más 2 Y aparte de esto Vas a tener una 50% De probabilidad En cada misil que tires De que te lo cargues De uno Pues el objetivo a que dispare Ya sean un AV Un helicóptero O una C-130 Así que de locos Esta ventaja Que va a potenciar muchísimo Todo el tema lanzamisiles Y también viene un nuevo modo de juego Llamado Patrol Que me ha encantado Cuando lo he visto Creo que ya ha salido En otros Call of Duty Y es simplemente un punto caliente Como estáis viendo Un círculo que aparece en el mapa Y que tienes que acompañar Ese círculo Y estar dentro Para conseguir los puntos Para tu equipo Pero Como estáis notando El círculo se está moviendo Alrededor del mapa Y esto es un punto caliente Mejorado Porque va a hacer Que la gente Rote mucho en el mapa Que reaparezcan Y va a ser un modo Muy muy divertido Que bueno A mi personalmente Me gustaría que lo metieran en ranke Porque las partidas Van a ser muy muy sufridas Al estar todo el rato Constantemente Rotando Y no campeando En todo lo que son Sobre mapas y demás No se conoce Si vendrá algún mapa nuevo Alguna cosita Pero todavía tenemos Ajustes y cosas nuevas Que son bastante Bastante interesantes Y novedosos Y es que resulta Que dentro de las opciones Chicardones Que tenemos de FPS Ya sabéis que Si activamos la opción De 120 FPS Ahora como novedad De las siguientes temporadas Podemos activar Los FPS Que queramos Es decir De 90 a 120 Podemos ponernos Pues ir a 100 A 102 A 120 Así que tu móvil Si te permite esta opción Puedes ajustarlo Para que tenga Menos FPS Y te consuma Mucha menos batería O bueno Mucho más rendimiento Al final Así que todas estas opciones Son una locura Occiones que yo creo Que también vendrán En Warzone Mobile En un futuro Cuando bueno Ya habiliten Todos los temas De ajustes gráficos Y demás Eso sería Vamos una bomba Después aunque no entendáis Muchos de este Mágen que os he puesto Simplemente para que la tengáis De referencia Resulta que van a meter Una nueva opción En el multijugador En la cual va a reducir La vibración de las armas Cuando dispara Esto simplemente se refiere Por ejemplo A las PKM Y armas grandes A metradoras ligeras Y demás Que se mueven mucho Cuando dispara Activando una opción Se te va a reducir bastante Todo ese tema De la vibración Pero a mi Esto sin embargo Pues no me ha gustado mucho Porque si yo cojo un arma Que es una PKM Que tiene la ventaja De que hace muchísimo daño Al enemigo Y demás Bueno Estoy llevando una metradoras ligera Y es normal Que esas balas tan grandes Muedan mi arma mucho Entonces no me parece Que a todas las armas Ahora le intenten reducir El recoil Con estas opciones Y demás Si es un arma Que tiene sus ventajas Bueno Si ya la vuelves un láser Pues no sé Va a reventar Va a ser un hacker Vamos Y ya de momento Lo que tenemos que esperar Son los cambios de balance Y a ver si vienen Algunas novedades más Pero es lo que os digo No os preocupéis Porque no vas a tardar mucho En salir esta temporada Ya prácticamente A principios de septiembre Tenemos Perdón A principios de octubre Ya tenemos la siguiente season Así que bueno Pues vamos a comentar ahora Otras cositas de aspecto Sobre todo temática Zombie Porque tenemos algunas novedades Y es que bueno En primer lugar Los developers Han contestado a preguntitas Que han aparecido por ahí Y ya sabemos Cuando va a ser El aniversario de Cosmobile Va a ser en la temporada 10 Es decir En el mes de noviembre El mismo mes que sale Warzone Mobile Por algo será Y bueno pues Están preguntando Si va a ser una mini campaña Una actualización muy grande De zombie Una colaboración Con Modern Warfare 3 O simplemente Tu arma favorita Consiguiéndola En una mítica Esto simplemente es como Un evento Y una coña Que han puesto al fin Y sobre los zombies Pues ya nos han dicho Que vamos a tener información Sobre los zombies Bueno durante el próximo mes No sé si es que van a dar Pues información Simplemente de lo que se viene Para el aniversario O si los zombies Van a salir En la temporada siguiente Que tendría sentido Porque recordad Octubre Mes de Halloween Pues ya sabéis Meten cositas No como por ejemplo Un evento que se va a venir Porque tenemos simplemente Esta captura filtrada Pero que como veis Yo creo que va a ser simplemente Un modo de recolección De calabazas No va a tener más Como todos los años Hay este tipo de eventos Así que esto lo descarto De que ya sea algún modo De juego zombie O cualquier cosa Yo por lógica diría Que el modo zombie Vendría en octubre Y al aniversario Tendríamos otra cosa Sobre todo relacionada Con Warzone Mobile Con Modern Warfare 3 Con todo lo nuevo Porque bueno Al final son juegos conectados ¿No? Y sobre el modo de juego Bueno pues como os dije Todavía no se sabe nada Confirmado al 100% Pero parece que va a ser Una mezcla entre un DSH Y el modo clásico Que bueno es el modo Que está ahora mismo aquí En Cold War Que es el que estáis viendo En el cual tenemos que hacer misiones Y así tíos Pero aparte tienes un modo En este mapa también clásico Así que no está mal Lo único malo Que a mi no me gusta Un mapa muy abierto ¿Vale? Pero bueno A ver como lo hacen A ver que trae Porque igual nos encontramos Con la sorpresa De que traen Pues simplemente Los mapas clásicos Que estaría muy bien Cada dos meses Traer un nuevo mapa de zombie En los comentarios Quiero que me escribáis ¿Vale? Que os apetece más Si volviera El modo clásico de zombie O si volviera Este nuevo modo de Overbreak ¿No? Que es como el que está En Cold War Que no sé si os gusta a vosotros O no Yo creo que por novedad O por muchas veces Por innovar Las cosas no salen bien Y mejor recurrir a lo clásico A los mapas clásicos A traer mapas constantemente Easter eggs y cositas Yo creo que mantendría Muy viva la comunidad de zombies De como vale Pero como siempre digo Si dejan este modo de juego Muerto Les va a pasar Como cualquier modo Que dejen muerto Como está pasando En el caso de Battle Royale Así que con eso dicho Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós